... En este momento tenemos una amenaza de un artafaco explosivo y la recomendación de una llamada telefónica anónima de que saquemos a la gente porque algo podía pasar. Y estamos cumpliendo con el protocolo que especifica lo que hay que hacer. ¿A qué hora se recibió y a qué teléfono se recibió? A uno de los teléfonos de la central, o sea, son seis líneas rotativas, no puedo precisar a cuál de ellos entró. Se recibió hace media hora más o menos. La gente, siguiendo con el protocolo, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio 911 y estuvieron en cinco o seis minutos. Lo siguiente es esperar, bueno, fue desalojado el edificio, y lo siguiente es esperar a que venga la brigada de explosivos para hacerse cargo de la situación y verificar la instalación. Afortunadamente, todas las veces que hemos tenido episodios de este estilo han resultado falsas alarmas. Por el momento nosotros no tenemos ningún motivo para pensar que este no sea otro caso parecido, también de una falsa alarma. Y ojalá así sea, porque la verdad que si fuera cierto sería mucho más complicado el tema. En estas condiciones, bueno, tendremos que hacer una evaluación de a ver cuáles podrían ser las razones por las cuales ocurren este tipo de cosas. En general suelen ser malas bromas, porque realmente esto está afectando el funcionamiento de muchas cosas y mucha gente se tiene que molestar. Realmente desordena bastante. Pero bueno, lamentablemente esta es la situación que tenemos y es la manera como tenemos que actuar. Sí, nosotros estábamos en clase en la facultad y fue acá en el poli y nos sacaron de clase. ¿Cuánto tiempo más o menos duró la evacuación? ¿Qué les dijeron? No, 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 estábamos en clase, nos dijeron amenaza de bomba, así que salimos y estamos esperando a que digan que no hay nada y que volvamos a clase. Sí, llegué y me enteré que había amenaza de bomba. No es la primera vez que pasa. No, no, viene pasando todos los meses. ¿Qué les dijeron para que justamente desalojen el lugar? Es que pasa, nosotros entramos ahora, a esta hora, entonces estábamos entrando y salía todo el mundo. Igual ya pasó el lunes pasado y hace, ponerle dos años, pasaba todo el tiempo, todos los días. ¿Hay algún examen que tengan por esta época, en algún curso? No, exámenes, pero parcial, así normal, no hay nada raro. No sé, se hacen los graciosos y quieren evitar las pruebas.